En la mesa, sandías de yeso, mil platitos cubren la pared, un San Jorge cuidando la siesta y a su lado sonríe Gardel. Entra el viento, juegan los caireles, si dejan abierta la puerta cancela y se cuela en los cuartos, remueve olores secretos, colonia y laurel. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle fraidentos olía jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. De la cama colgaba el rosario, en la olla con tierra un malbón, y en la trompa de un elefantito, un billete por siempre quedó. Desde lejos los pasos se escuchan, si alguien va cruzando por el comedor, donde a veces tiembla el cristalero con sus copas de extraño color. Florecían los blancos jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle fraipentos olía jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. Y en el patio yo leía historias de mágicas tierras con raro esplendor. Y quizás no sabía que en casa rondaba la magia esperando un cantor. Florecían los blancos jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle fraipentos olía jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. Recuerda en la radio y Solina Núñez que la Justin le Bunta Gosti ya se interesa. ¡Gracias! ¡Gracias!